Música Sí, muy preocupado por la situación de alteración de orden público en las últimas horas. Estamos precisamente saliendo de un Consejo Extraordinario de Seguridad con el señor Gobernador y todas las fuerzas militares, en la medida en que definitivamente se alteró ese orden público que había predominado en muy buena sintonía durante los últimos meses. Básicamente para las festividades tenemos el reforzamiento de toda la fuerza pública, policía, ejército, fuerza aérea, puesto que hoy precisamente es el primer día del inicio del Festival Nacional del Arroz y seguiremos en pleno contacto con todos los organismos de seguridad, dándole y garantizándole la tranquilidad a todos los ciudadanos y a los visitantes. Fueron algunas acciones en el área rural, sin embargo seguimos muy atentos en el seguimiento de todos estos hechos y por supuesto que el mensaje es a todos los visitantes a que hagan presencia masiva. Agua Azul, el casco urbano, es un municipio muy pacífico y sencillamente las fiestas continuarán. Es la demostración clara de que no nos podemos arrodillar ni al terrorismo, ni a ninguna clase de alteración de orden público. Cazanare ha gozado, gracias a Dios, de una tranquilidad, de una paz estable, lo cual no vamos a permitir que por un grupo de personas que quieran amedrantar a la ciudadanía se vaya a dañar esa tranquilidad que hemos logrado con tanto esfuerzo. ¡Gracias!